hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal de youtube el punto del estampado muchas gracias por estar acompañando en esta oportunidad quería mostrarles cómo vamos a hacer este tipo de cajitas que están sublimadas y normalmente las utilizamos para hacer los MOOCs para meter los MOOCs allá adentro pero nos puede servir para cualquier otro tipo de detalle la podemos personalizar como nosotros queramos y la podemos personalizar por todas partes entonces les voy a mostrar un paso a paso de cómo se hace el proceso de sublimado y espero que les guste el video no se les olvide que si no se han suscrito al canal abajo está el botón de suscripción para que lo hagan y estén pendientes de todos los vídeos que vamos a estar subiendo durante cada semana semana a semana vamos a estar subiendo mucho contenido tampoco se les olvide suscribirse al grupo de facebook sublimación y serigrafía para todos y entrar a la página web donde pueden descargar muchos muchos diseños muchos vectores totalmente gratuitos que es sublimación y serigrafía para todos punto com sin más trámbulos vamos a mirar el video bueno entonces lo que vamos a hacer ahora es que les voy a mostrar esta sería la plantilla yo les voy a dejar esta plantilla así como la ven acá si ustedes si yo acerco no se si alcanzan a notar que se ven unas líneas como un color verde claro eso son unas guías entonces esta es la caja esta es una cara de la caja otra cara otra cara otra cara y esta es la parte de arriba de la tapa si con la pestañita que dobla entonces vamos a acomodar aquí unas imágenes les voy a mostrar dos formas de hacer imágenes para este tipo de trabajo y dos formas de imprimirla porque se puede imprimir en una hoja A3 o en dos hojas A4 entonces lo vamos a hacer con ambas ok entonces que vamos a hacer acá tengo unas imágenes en este caso lo primero que voy a hacer es esta capa le voy a bajar la opacidad les aclaro esto lo voy a hacer en Photoshop pero ustedes lo pueden hacer en cualquier programa de diseño listo le voy a bajar la opacidad esta roja en la caja ahí como la ven la voy a bajar le voy a poner una opacidad pues digamos que un 54% porque la idea es mirar acá en las donde se ven las caras acomodar las imágenes entonces por acá tengo una imagen de Freddy Krueger que voy a hacer bueno voy a bloquear esta capa voy a bloquearla y voy a poner la imagen de Freddy y la voy a poner pequeña hasta ahí la voy a ubicar en ese lado este es Michael Myers entonces perdón escojo a Michael Myers y como se como se aproxima pues ya Halloween entonces voy a hacer digamos que un souvenir o un souvenir no una caja de regalo de Halloween que tenga que ver pues como con el tema del terror y todas estas cosas listo esta como es la tapa normalmente la tapa nosotros la vemos de frente entonces esta imagen yo la voy a voltear le voy a dar acá así ok entonces ya acá tengo ese chuki entonces vamos a traernoslo para donde lo vayamos a poner pues irrelevante ustedes son los que acomodan su diseño simplemente es como para ilustrar lo que lo que quiero hacer acá ok lo voy a poner ahí listo otra imagen que tengo aquí esta 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 aquí esta Jason pongamos a Jason ahí más o menos estas imágenes junto con con la plantillita se las voy a dejar en la descripción del video listo a ver Jason ok si 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 ahí está bien muy bien y por último por acá tengo este es el de Hellraiser el de Puerta del Infierno y lo acomodamos acá como les digo esto ya es cuestión de que ustedes lo acomoden como quieran este como está más largo entonces lo que voy a hacer es que lo voy a tomar y voy a cortar esta parte de encima suprimir y esta otra parte de acá abajo suprimir ok listo control D para seleccionar ahí ya tengo mi diseño organizadito como quiero que vaya entonces que voy a hacer voy a desbloquear la caja la voy a tirar hacia abajo hacia el fondo y vamos a tirarla hacia el fondo y le voy a volver a subir la opacidad quiero que esta caja vaya de color negro entonces voy a volver a escoger esta que me quedo aquí se ve como el rojo vamos a ajustarlo hasta donde va a ir listo ahí entonces la voy a poner de color negro entonces voy a dar acá superposición de colores y pongámosla en color negro ok bueno ahí ya tenemos el diseño este es el diseño que voy a hacer algo sencillo les quiero mostrarles como el proceso que voy a hacer entonces sencillo si lo voy a imprimir en una hoja A3 si si lo voy a imprimir en una hoja A3 pues simplemente le voy a imprimir escojo la impresora en este caso es una L1300 pongo en el en el tamaño del documento que sea A3 y la pongo horizontal acá si que hago yo miren ustedes ven yo le boto esa pestaña esa pestaña si la voy a señalar ahí yo le daría imprimir ya ok esta pestaña que les estoy señalando acá esta esa pestaña pega por la parte de atrás de esta de donde está acá Freddy con la parte de atrás entonces no veo necesidad de que quede negra porque la va a tapar igual la caja la va a tapar entonces yo casi siempre cuando imprimo omito esa pestaña si la tiro hasta acá y la imprimo más o menos desde ahí como para que no me quede muy a carras listo eso para una hoja 3 ahora para una hoja A4 entonces que hacemos sencillo nos vamos a venir vamos a cortar hasta acá vamos Enter y esta imprimir imprimir escojo acá tamaño A4 le doy a aceptar y la pongo ya no en horizontal sino en vertical igual miren tiro prácticamente quito esa pestaña sin imprimir y hago esa impresión esta sería la primera hoja luego le doy control Z y ya hago lo contrario me vengo de acá para acá de izquierda a derecha corto este y este otro archivo pues le doy a imprimir como ustedes pueden ver ahí ya lo acomodo bien prácticamente a ras lo imprimo lo puedo tirar hacia acá arriba lo imprimo y ya tengo las dos hojas listas ok eso en cuanto a este diseño les voy a enseñar otro diseño que también es bastante sencillo de hacer y gusta mucho y es vamos a ponerla otra vez la caja acá arriba le voy a quitar la superposición de color o sea le voy a quitar ese efecto y le voy a volver a bajar la opacidad ok entonces se van a buscar imágenes que sean con fondos voy a tirar esta imagen hacia arriba un poquito para que lo podamos ver con fondos como les dijera yo digamos que tengan muchas figuras ejemplo miren esto es como si fuera un comic de Mickey Mouse entonces esto que hace que es lo que normalmente uno puede hacer con esto bueno le voy a quitar esa parte de acá encima me lo encontré en Pinterest busquen ahí en Pinterest se encuentran bastantes le voy a quitar como todas las zonas blancas que no quiero que vayan por ahí suprimir con esta herramienta de selección seleccionamos suprimir listo entonces que les quiero manifestar con esto sencillo lo que quiero que hagamos es vamos a coger bloqueemos esta capa que es la de la caja y vamos a escoger el fondo lo vamos a agrandar un poco vamos a agrandarlo digamos que en dos en dos pedazos en dos tandas uno acá si borramoslo un poquito que nos queda ras y lo vamos a duplicar perdón se me vino esto y lo vamos a duplicar con la tecla alt y lo vamos a pegar al otro lado ok listo después de tener esto entonces lo que vamos a hacer es darle la figura de la caja pero primero entonces unamos estos dos seleccionamos esta capa y luego nos ponemos en la capa de abajo con control hundido los seleccionamos los dos le damos clic derecho combinar capas y ya nos queda una sola imagen luego nos venimos acá quitamos el candado con la varita mágica seleccionamos esta parte y con la tecla shift presionada seleccionamos la otra parte estamos seleccionando la parte que no tiene fondo de la caja y ya estando seleccionada que ustedes ven la línea pespuntada entonces nos paramos en la capa de la imagen ven en la capa y la vamos a suprimir que va a pasar le doy control d para deseleccionar y miren lo que paso si automáticamente me corto todo el contorno de la de la caja Johan es que ahí donde está no alcanzo a ver por donde va entonces démosle un trazo vamos a darle un trazo pequeño un trazo exterior negro si y vamos a darle un trazo pequeñito de unos 5 ahí está cortemos acá y ahí podemos ya ver el contorno de nuestra caja si ahora yo quiero que en esta etapa lleve algo distinto vamos a decirle colocar y le voy a buscar esta imagen esta que es algo similar pero que tiene a Mickey Mouse allí grandote lo voy a seleccionar si del ancho que quiero rasterizo rasterizar capa y selecciono lo que quiero eliminar que sería en este caso esta partecita acá si ven y luego acá esta partecita de acá ok aunque ahí sería bueno entonces le voy a dar más bien control Z control D para deseleccionar y vuelvo y me paro acá en la parte de la del fondo y ya ahí se me paro en la capa donde están Mickey Mouse y le doy suprimir listo ahí quedó muy bien que voy a hacer esta parte le voy a dar clic derecho rotar 180 grados para que me quede de frente con la tapa de la con la tapa de la de la caja listo y ahí tenemos un diseño podemos combinar hacia abajo aquí tenemos el diseño de una caja toda fondeada también les voy a mostrar este diseño lo voy a poner a imprimir solo en A3 y les voy a mostrar como nos queda listo entonces ya vamos a mirar el proceso de como la vamos a sublimar la cajita bueno muy bien entonces lo que tenemos acá son las cajas recuerden esto es un cartón acá se llama Maule recuerden que debe estar tratado para sublimación no es cualquier cartón si tiene un poliéster encima que que permite el tema de la sublimación sobre él si y tengo las impresiones las impresiones esta es la la que hice en dos hojas ya y que sería así y las la que hice en tamaño A3 ok y la que hice también en tamaño A3 de el fondeíto ok entonces esta la voy a recortar voy a empezar con esta la voy a recortar para poderla poner en la en la cajita le voy a recortar solo un lado que es el que tengo que poner bien este lado y este lado ok entonces como como hago yo el tema bueno acá tengo también cinta térmica para pegar la 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 caja entonces como hago yo el pegado de la caja es muy sencillo este que es este lado pues lo ubico acá me va a calzar si entonces me va a calzar en la parte de abajo como ustedes ven que yo tengo el molde exacto y me va a calzar acá también en la parte de arriba es muy sencillo pues la verdad esto no tiene ninguna ninguna ciencia lo voy a poner y lo voy a pegar con cinta térmica me pego aquí un poquito de cinta otro pedacito lo meto acá y hago lo mismo con este otro lado lo meto acá y simplemente lo acerco y lo pongo a ras una una con otra una con otra ahí está a ras y hago lo mismo pego con cinta estas dos las voy a unir acá que me coja las dos tanto esta hoja como esta hoja y ya pego lo otro hacia el otro lado listo aquí tengo la primera ok peguémosle una acá esta dispensadora está como rarito aquí tengo la primera ok ahí está vamos con la segunda pues estas ya son más fáciles simplemente pues ponemos todo toda la 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 caja en nuestro molde y pegamos listo aquí ya tenemos las tres cajas como ven pues es muy sencillo la verdad no tiene mucha complicación hacer esto que vamos a hacer vamos a sublimarlo a 200 grados durante 60 segundos listo normal como si fuera una camiseta entonces vamos a mirar el proceso bueno por lo general acá en la plancha yo le pongo un papel esto es un papel siliconado normal puede ser cualquier papel porque a veces nos quedan por fuera algunas algunas partes del diseño entonces la idea es que no se nos vaya a pegar esa tinta del teclón voy a poner entonces el diseño y vamos a ver el proceso de sublimación de sublimación de sublimación bueno muy bien entonces acá tenemos nuestros tres cajas ya estampadas y sublimadas vamos a empezar vamos a despegarlas a ver como quedaron vamos a despegarle la cinta mirad aquí vamos a esta cinta por acá lo voy a hacer con despacio mucha maña para no ir a a romper la caja en algún en algún momento miren cómo quedó nuestra caja totalmente sublimadita ok aquí queda un bordecito blanco pero esto en las tapas la verdad no se no se ve lo que yo les decía esta pestaña blanca esto va doblado hacia adentro y porque ya vendría de esta manera y esta pestaña blanca se pegaría por dentro de esta entonces no hay ningún inconveniente en que nos quede blanco para que no se quede bien igual esta de acá abajo esto tampoco tampoco tiene mucho mucho que ver ya enseguida les muestro como la vamos vamos a armar y la vamos a ver cómo nos queda la caja totalmente armadita ok super bien le pueden ver que tiene muy buen brillo quedan muy bonitas las voy a armar y las vemos ya terminadas a ver cómo nos queda listo bueno voy a utilizar de esta pega instantánea para armar las cajitas y normalmente puede hacer con aquí lo llaman colbón en otras partes lo llaman cola blanca se pega y se deja ahí pegando pero pues por efectos de que necesito armar esto rápidamente lo voy a hacer con esto que es cola instantánea o pegá loca como lo llaman acá ¡Gracias! 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 bueno entonces ya aquí termine de armar las cajitas la verdad quedaron bastante bonitas recuerden que estas dos son iguales porque hubo una que la hicimos en dos partes pero la verdad quedaron perfectamente y esta también quedó muy bien entonces esto era lo que les quería mostrar ojalá les sirva si necesitan de estas cajitas me cuentan yo les paso datos no son muy costosas y puede ser un valor agregado para darle a nuestros clientes cuando les vendamos las tasas o si quieren meter algún otro tipo de regalito acá en esta cajita listo yo he manejado dos motivos uno que tiene aquí como una agarradera pero en el momento no tengo de esas me estarán llegando y de estas que son cuadraditas bueno mi gente entonces esto era lo que les quería mostrar el tema de las cajas como se hacían son muy bonitos los regalos estos son detalles detalles que les gustan bastante a las personas entonces espero haberles dado alguna idea con respecto al tema de la sublimación sobre todo esto de que es un cartón tipo de cartón y debe estar preparado previamente para poder ser sublimado si les gustó el vídeo den like compártanlo para que muchas más personas tengan acceso a esta información y no se les olvide suscribirse al canal nos estamos viendo en un próximo vídeo chao chao